Llegamos hasta la zona creativa Trazos Libres, donde Santiago Hermes transforma su espacio dentro de la comunidad en un epicentro para el arte y la diversidad. En estos días, donde el barrio permanece en silencio, este promotor cultural y su familia buscan nuevas iniciativas para masificar el impacto de su trabajo. Esta idea surge a partir de una obra que hice con el título Cuba Salva y ha tenido mucha repercusión en las redes. El grupo de solidaridad con Cuba y Argentina lo vio y me pidieron utilizarlo como imagen principal para su campaña. Este tuitazo al que convocan tiene como premisa impulsar en el mundo un mayor reconocimiento a la labor que realizan los profesionales cubanos para enfrentar la epidemia desde Cuba y otros países. Estamos convocando ahora mismo a dar un tuitazo que comenzará a las 9 de la mañana del viernes bajo el hashtag numeral CubaSalvaVidas. También hay muchas personas y muchos organismos e instituciones que se han ido sumando. Estamos preparando esto junto al ICAP, al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos de acá de Cienfuegos. También el grupo de solidaridad con Cuba y Argentina ha estado protagonizando esta idea junto a otros grupos de solidaridad con Cuba de diferentes países como Francia, incluso en Estados Unidos. Santiago Hermes aprovecha estas jornadas de aislamiento social para mantenerse creando nuevas piezas, convencido de que el arte también puede trascender la distancia y convertirse en un mensaje de aliento. Ana González Figueredo, Noti Sur.